Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Latinoamericano, un espacio con lo más relevante de la ciencia, la cultura y la educación en América Latina y el Caribe. ¡Comenzamos! El intercambio de conocimientos y experiencias es fundamental para mejorar la educación, por ello el gobierno de Ecuador ha invitado a investigadores extranjeros para colaborar en un prometedor proyecto. Para fortalecer la educación en todos sus niveles, el gobierno ecuatoriano creó una nueva universidad y está convocando doctorados de otros países para compartir sus conocimientos en universidades ecuatorianas. Desde la puesta en marcha del programa Prometeo, ha llegado al país más de la mitad de los doctores reclutados, según informa la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. A ellos se agregan más de 100 expertos que han llegado a la nueva Universidad Nacional de Educación, UNAE. Se trata de una institución completamente gratuita, cuyo objetivo es formar a los maestros ecuatorianos desde la educación inicial hasta la superior. La razón de atraer expertos del extranjero es que fortalezcan el talento humano en investigación, docencia y transferencia de conocimientos con proyectos que duran entre 2 y 12 meses. Con el propósito de compartir experiencias y opiniones de distintos prestadores de servicios con relación a la Certificación de Competencias del Conocer, se dieron cita a diversos sectores gubernamentales y empresariales en un espacio para la reflexión sobre experiencias y perspectivas de la certificación mexicana de competencias, tanto a nivel nacional como internacional. En este rubro se consolidó un panel sobre proyectos internacionales de certificación de competencias, donde el licenciado Guillermo Kelly Salinas, director general del ILSE, participó. Somos una institución de carácter internacional para América Latina y el Caribe. Hemos trabajado ya en la elaboración de una serie de estándares y nos interesa mucho en el sentido de cómo podemos nosotros apoyar a los países miembros del ILSE, países de América Latina y del Caribe, en todo lo que es el proceso de certificación de competencias profesionales y laborales. La Real Academia Española, RAE, informó que la vigésima tercera edición del Diccionario de la Lengua Española incluirá 19.000 americanismos y constará de 2.400 páginas. El libro saldrá a la venta en España y los países hispanohablantes de América el próximo 21 de octubre, como colofón de las conmemoraciones del tercer centenario de la institución. A continuación, los invito a ver imágenes de uno de los edificios más emblemáticos de Bogotá, la capital colombiana. Se trata del Colegio Mayor de San Bartolomé. Un enorme cartel dotado de un sistema que asegura purificar el aire como 1.200 árboles, se levantó en una de las vías más transitadas de la capital de Perú a fin de combatir la contaminación. El panel posee un sistema purificador hecho con tecnología nacional, capaz de limpiar grandes volúmenes de aire y hacerlo apto para la respiración humana, explicó su creador Juan Carlos Cedrón, investigador de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Como parte del mejoramiento a la calidad educativa en la atención de los adolescentes y jóvenes de la modalidad de secundaria a distancia en el campo, el Ministerio de Educación, MINED, de Nicaragua, realiza los talleres de evaluación, programación y capacitación educativa, TEPSE. Gracias a estos encuentros de asesores pedagógicos, se estarán llevando las nuevas estrategias educativas a los 17 departamentos del país para fortalecer el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes de esta modalidad. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.